Buenas tardes amigos, nosotros somos sus amigos de la máquina del 7 Y aprovechamos este video para mandarle un saludote bien especial a la página Rolón TV De toda la raza de Guanajuato, de parte de sus amigos de la máquina del 7 Saludos No te preocupes, aunque me duela, sé bien que no puedo cambiar el destino Sé que las cosas no marcharon bien, en este adiós hoy te voy a pedir No te preocupes, si no hay amor no te voy a pedir que te quedes conmigo No quiero ser quien te haga sufrir, solo deseo que seas feliz Que seas feliz Que cada paso que de tu camino se cubra No sabes, que cada día me sonría a mí Que no te cause el destino de herida Que sea feliz Que la tristeza no llene tu alma cuando me recuerdes No sientas lástima y pena por mí Yo rezaré cada día por ti Que te encuentres que no hay amor no te voy a pedir que te quedes conmigo No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes No te preocupes, si no hay amor no te voy a pedir que te quedes conmigo No quiero ser quien te haga sufrir, solo deseo que seas feliz Que seas feliz Que seas feliz Que cada paso que de tu camino se cubra No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes Que te preocupes, no te preocupes, no te preocupes Que cada día me sonría la vida No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes 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 Gracias.